Puesto número 10 Julián Cabalero Este es como algún tipo de Dross Más o menos para explicar Vaya es un canal que toca temáticas En sus videos un poco a veces raras Cosas extrañas Un poco de creepypastas Tal vez se podría catalogar No sé, la verdad no sé exactamente Cómo definir el contenido de este canal Lo que sí puedo decir es que Su voz, su forma en la que te cuenta las historias Es muy envolvente Y por lo regular este sujeto Intenta darte un mensaje positivo en tu vida Puesto número 9 Al ver todo el arco Dependiendo de tu edad y lo que veías en la televisión Tal vez te acuerdes de un programa De Azteca 7 o Azteca 13 Creo que también lo ponían Que se llamaba Extra Normal Un programa que se dedicaba a cosas extra normales Válgame Y uno de los conductores principales O el conductor principal Era Alberto del Arco Actualmente Extra Normal Ya no es transmitido por esta cadena de televisión Pero al parecer Alberto del Arco Decidió irse a YouTube Donde creo que está mucho mejor Actualmente se dejó la barba Y por lo regular está solo Aunque también puedes encontrar videos Con sus antiguos colegas Y pues se dedica básicamente A lo mismo que veíamos en Extra Normal Ya sabes se dedica a entrar a casas y lugares abandonados Cosas de fantasmas Y ese tipo de cosas Actualmente cuenta con poco más de 155 mil suscriptores Pero en verdad es una persona experta en este tipo de contenido Puesto número 8 Chatgun Este es un canal con contenido muy variado Saben Es protagonizado por estos dos tipos Y pues son muy amigos de personas como Yayo Gutiérrez Así que si los conoces Pues más o menos sabes Qué tipo de contenido hacen Son tipos a toda madre Así que siempre es entretenido verlos Además de que no solamente se dedican a hacer Vlogs Por lo menos de algún modo Sino que también se dedican a la música Y créanme que su propuesta Es increíblemente chingona No se clave en putos No se clave Lo que importa es ir para arriba Pero no siempre en primera clase La humildad es lo que importa Lo demás punto Y aparte que porque estamos aquí Pues para echar más desmadres Pues yo tengo un doctorado Como romper corazones Y mi tesis se trató de music Para mojar calzones Y lo entiendo Yo también sería celoso Si todo mi concepto Fuera así de pretencioso Puesto número 7 Fuera de foco Este canal Donde podemos encontrar A la hermosísima Gaby Mesa con Z Con poco más de 420 mil suscriptores Este es un canal Que se dedica al cine Dan opiniones sobre películas Bañas en entrevistas A los protagonistas de las películas Ese tipo de contenido La verdad es que De entre los canales Que se dedican a hablar de cine Este es de mis favoritos Comparable solamente Con esto es combo De Alex Montiel Y créanme que esta chica Y este canal Tienen potencial Para muchísimo más Puesto número 6 Avalon Un canal con Poco menos de 15 mil suscriptores Un canal que se dedica A hacer colaboraciones Entre artistas Y fans de estos artistas Creando una combinación Increíble de música Ellos cuentan Con una plataforma en línea Que les permite A los fans Darles sugerencias Escribir líneas Escribir canciones Para que los artistas Compongan buena música Han trabajado Con integrantes de bandas Como Panda Coloncho Beta Shotgun Fin de Infinidad de integrantes De muchas bandas En verdad Puedes encontrar Un montón de propuestas Musicales Nuevas No tan conocidas Que te harán estallar la cabeza Puesto número 5 Bully Magnets Un canal con alrededor de 170 mil suscriptores Que se dedica a hablar Básicamente de cosas como de historia Ya saben Revoluciones Independencias Cosas por el estilo Pero los chavos a cargo de este canal Siempre encuentran la forma de hacerlo muy interesante Así que no solo te divertirás Escuchando historia Sino que aprenderás historia Puesto número 4 Los Supercívicos Canal con poco más de 250 mil suscriptores Canal que busca construir una mejor sociedad Que lucha por mejorar la vida de los mexicanos Poniendo siempre un ejemplo Y con su característico sentido del humor En este canal podrás encontrar Quejas ciudadanas Básicamente este canal Se dedica a exponer Irregulidades O cosas que simplemente están mal Siempre tirándole un poco A todo este pedo político En nuestro país Puesto número 3 El Robot de Platón Canal con 911 mil suscriptores Que básicamente se dedica A difundir el conocimiento Es un canal científico En este canal podrás encontrar Contenidos sobre tecnología Mitos científicos Cosas por el estilo Válgame Pero con una persona Que a diferencia de muchas veces Si sabe explicarte las cosas Porque la ciencia Desde mi punto de vista Puede ser complicada o simple Dependiendo de quien te la explique Y es que recuerda Preguntarte Nunca dejar debes Puesto número 2 Post Morden Jurebox O algo por el estilo Espero haberlo pronunciado bien Un canal con ya más de 3 millones De suscriptores Un canal que se dedica A la música Y es que en este canal Podrás encontrar Que se hacen covers De cualquier tipo de música Independientemente De su género musical Pero siempre con una onda Vintage Y es que este canal Tiene tantos colaboradores Que hace que lo que se genera Sea increíble A mi en lo personal Es un canal que me encanta Me mama todo lo que hacen Así que ve y escúchalo Porque no creo que te arrepientas Puesto número 1 1-0 Canal que se dedica A hablar sobre tecnología Con increíbles secciones Tales como Video Fan La Nube Tips and Chips O lo bueno Lo malo y lo feo Con personalidades conocidas En el medio Tales como José Antonio Pontón Javier Matuk O Dani Quino En este canal Podrás encontrar Desde trucos para usar Google Hasta coberturas De lanzamientos De nuevos teléfonos Básicamente Si quieres saber Algo sobre tecnología Lo encontrarás En este canal Sinceramente Puedo decirlo Es de mis canales favoritos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte al canal Es muy importante Que lo hagas Activa las notificaciones Por aquí te va a estar apareciendo Un canal No aparece en el top Digamos que es como una mención honorífica Este es el canal de mi novia Voy a checarlo Y por aquí te va a aparecer Cualquier otro canal De los que mencioné al azar De cualquier forma El link de todos los canales Que mencioné Están en la descripción del video Junto con mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Haz todo ese tipo de cosas Que se hacen en YouTube Comenta que otro canal te gustaría Que apareciera en el top Darle me gusta Comparte Etcétera Yo soy Cacho ¿Cachas o no cachas?